Hay sanciones. Agarra el balde. Sí, señor, estamos a punto de sobrepasar la crisis del niño. El Día Cívico ayudó, pone y publica el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Esta tarde, el presidente finalmente se reunió con su equipo de gobierno y las generadoras de energía en el país. Uno de los temas que más generó preocupación fue el del alto costo de las tarifas de energía en el Caribe. Pero hay más. El gobierno va a endurecer aún más las sanciones para quienes derrochen energía en medio del riesgo del fantasma de la pauta. Nos lo cuenta Marcela Peña. ...a quienes desperdician electricidad desde un 30% por kilovatio extra gastado. Pero hoy el gobierno está diciendo que eso va a ser solo para estratos 1, 2 y 3. Si usted vive en estrato 4, 5 y 6 y se pasa de su meta de consumo, va a pagar un 50% adicional. Ahora, si usted es un empresario o tiene un local comercial y está registrado como usuario industrial o comercial de electricidad, el sobrecosto será del 100%, es decir, va a pagar el doble por cada kilovatio extra. 100%, es decir, va a pagar el doble por cada kilovatio extra que se gaste. Así que es momento de que apague la luz. Tenga en cuenta que la plata que se va a recolectar entre quienes desperdician energía se va a repartir entre los que ahorran. Así que tenga bien presente cuál fue su consumo el mes pasado y trata de consumir menos este mes. Menos, menos consumo de energía es el llamado del presidente Gustavo Petro y del gobierno nacional, presidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!